dos nuevas bajas para triple a bueno se veía venir toda esta situación debido a la caída de lucha titlán en donde muchos luchadores comenzaron a salir de este proyecto que fuera de parte de triple a ya vimos las primeras partes en cuanto a el fiscal mis delicios y se han sumado otros dos luchadores goya kong kong alvarado y carta brava john goya portaba el personaje de la matraca y carta brava el de kraken un luchador enmascarado pero hoy a través de sus redes sociales carta brava ha comunicado que de nueva cuenta se reúne el poder del norte y esto pues en el circuito independiente carta brava comenta lo siguiente poder del norte están juntos nuevamente así es carta brava mochocota goya kong y tito santana estamos de vuelta puro poder del norte el rudo más rudo y taggea a goya kong además de tito santana y de mochocota yone así es la reunión que se veía venir como ya se los comentamos en un principio por la caída de lucha titlán muchos luchadores enmascarados pues tuvieron que salir de este proyecto uno pensaría que volverían a aportar sus personajes pues con normalidad en triple a pero parece que no va a ser lo indicado al menos veremos de nueva cuenta reunida una de las últimas buenas facciones que tuvo triple a en su momento como lo fue el poder del norte la verdad es que a mí me gustaban como tercia siempre llegué a pensar que se enfrentarían contra la ngd ese encuentro soñado con la mejor tercia de triple a en su momento porque lo fue el poder del norte fue en su momento la mejor tercia en triple a calidad indiscutible como equipo como tercia se manejaban bastante bien y siempre se comparaban con la competencia no en cuanto a calidad luchística y fue hasta que llegó la ngd a triple a cuando este encuentro pues se pudo llevar a cabo la lucha de ensueño se cumplió y chocaron el poder del norte y la ngd lastimosamente la rivalidad no llegó a más hubiera sido fenomenal haberlos visto en una lucha de máscaras contra cabelleras el resultado iba a ser innegable iba a ganar la ngd pero sin duda se iba a brindar una excelente lucha como olvidar aquella lucha que se brindó entre el poder del norte y los ogt también de las mejores luchas en tercias que recuerden los últimos tiempos en triple a al momento carta brava se vuelve a reunir con sus compadres tito santana y mochocota jr se van a ver bastante complementados en el circuito independiente y hay muchas tercias ahí muchas facciones están los reino clash está la puerquiza extrema está el negocio traumado hay tercias en donde el poder del norte pues puede medirse calidad la han demostrado en triple a la verdad es que nunca comprendí por qué terminar ese proyecto del poder del norte si era una excelente tercia y ahorita con mucho más razón porque le falta eso a triple a le faltan tercias y más con el comunicado que se dio ayer de resting observer comentando que probablemente ares látigo y toxin salgan de triple a se imaginan ahorita triple a más que nada necesita tercias se le están acabando tiene que recurrir a los vatos locos que de hecho van a regresar en saltillo y ahorita pues tienen en un top a la secta esperemos que lo sigan manejando por ese buen camino y yo creo que en su momento ellos van a tener el campeonato de tercias pero bueno aquí el tema con el poder del norte que se reúnen de nueva cuenta en el circuito independiente ya se podría decir que carta brava y goya con pues terminan saliendo de triple a aunque pues no tuvieron participación últimamente estaban centrados ellos en el proyecto de lucha titlán parece que no funcionó o sino por qué otro motivo habrá terminado lucha titlán se termina el proyecto y pues obviamente los luchadores tienen que buscar de dónde sustentarse y la mejor manera pues es buscar en el circuito independiente como en su momento también lo hizo ya el fiscal se está moviendo el hijo biológico de abismo negro y de igual manera pues todos los luchadores que llegaron a estar en ese proyecto como goya kong y carta brava junior que de nueva cuenta se reúnen con el poder del norte a ustedes que les parece camaradas ver al poder del norte en el circuito independiente les gustaría verlos contra la puerquiza contra los reinos clash contra el sindicato oscuro contra el negocio traumado hay muchas tercias por donde sacar rivalidad pero por lo mientras camaradas ustedes qué opinan ante este caso del poder del norte que se reúne de nueva cuenta y la salida de goya kong y de carta brava junior de triple a que bueno si a lo mejor ya ni ustedes sabían que ellos estaban en triple a porque pues no habían aparecido pero pues con todo esto se confirma si carta brava junior no se unía en su momento al poder del norte era porque seguía perteneciendo a triple a pero en este momento pues ya se reúne y lo hace oficial de nueva cuenta con tito y mochocota juniors los lee en los comentarios porque su punto de vista es el que más importa en este canal los saludos camarada luigi rocker y nos estamos viendo en un próximo vídeo cámara en la banda, bye bye